Este sábado 29 de junio, Santo Domingo, vivirá la quinta válida nacional de Tuning Sonido Ecuador. Tuning Face Santo Domingo 2013. Los mejores autos Tuning del Ecuador compitiendo en IDBL, RTA y Estética. Rancho Ostería Micuchito, Vía Tone, kilómetro 2. Ingreso y calificación 9 de la mañana. Inicio de la competencia, 15 horas. Contaremos con la presencia de José Luis Ravelo, juez de IDBL, campeón mundial. Organiza Tuning Pro Santo Domingo.